Fue por secuestro, homicidio, robo de auto, asociación delictuosa, armas. Trabajaba con un grupo criminal. Como cuatro años de infierno es como esta mujer apodada la China, describe la experiencia de haber trabajado para Los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios del país. Vivía con el temor de ser ejecutada en cualquier momento si cometía un error, pues presenció asesinatos a sangre fría. Por eso, el día que entró a prisión, se sintió aliviada. Te voy a ser sincera, sentí que era una salvación para mí, porque sabía que tarde o temprano a mí me iban a matar. Yo tengo tres hijos y yo económicamente estaba muy mal. Y me invitaron a trabajar ahí porque me dijeron que se ganaba muy bien. Y me entré a trabajar por ese lado, por lo económico, ya por lo fácil. La Asociación Civil Nueva Luna, que apoya a mujeres privadas de la libertad en San Luis Potosí, ha documentado que hasta 80% de mujeres que están tras las rejas trabajaban para el narco. Es a través del amor romántico, del enamoramiento, que estos hombres que están involucrados en organizaciones criminales enganchan a las mujeres. Según la asociación, estas mujeres ocupaban puestos menores en la estructura criminal. Rara vez lograban ser encargadas de una plaza o lideresas regionales. Ellas juegan el rol de halconas, vendedoras de droga. Y en el caso de los secuestros, pues cuidan a los secuestrados, les dan de comer. Y hay muchas veces también, ellas son quienes cobran los rescates que se generan a partir de estos secuestros. Lo que preocupa a las organizaciones civiles es que pese a que no se han encontrado casos en que las mujeres lideren una banda criminal, los jueces la sentencian sin perspectiva de género. Como eres mujer, es más grave que cometas este tipo de delitos, porque tú como mujer deberías estar cuidando hijos. La China fue sentenciada a 49 años de prisión, pero apeló y solo purgó una condena de tres años por robo a casa habitación. Ahorita mucha gente me señala a mí porque piensan que yo maté, que yo secuestré. Y era un trabajo que no era el mío. Nueva Luna alerta que las mujeres son enganchadas o levantadas por los cárteles desde temprana edad. Niñas de 12 años que viven en zonas marginadas, que huyen de la violencia en sus hogares, son presas fáciles para los criminales. Desde San Luis Potosí para Azucena a las 10, Rocío López.